Para estas fechas se celebra la fiesta de Halloween. Por este motivo, el Intendente Jefe de la Policía y Adolescencia de Buga, Andrés Castaño, da unas recomendaciones para que los niños y niñas de la ciudad señora disfruten de esta celebración con la debida responsabilidad. Policía Nacional, por medio de la especialidad de la Policía de Infancia y Adolescencia, venimos realizando unas campañas en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación, como es que los padres de familia tengan presente, una de las recomendaciones que damos es mirar que los dulces no estén vencidos, que si utilizan disfraces tengan su número de teléfono a mano, que los podamos ubicar, que anden con personas que conozcan, que no anden en sitios muy oscuros, que tengamos en cuenta siempre las líneas de emergencia, que utilicemos maquillaje visibles y que siempre los niños, niñas y adolescentes deben estar acompañados por sus padres o una persona responsable que pueda siempre estar vigilados con ellos. La opción de la Policía de Infancia y Adolescencia siempre es ambientes protectores. Nosotros desde nuestra Policía Nacional, por medio del trabajo que viene realizando Infancia, buscamos es que siempre estén con unos ambientes protectores que nos ayuden a que los niños, niñas y adolescentes siempre estén protegidos. Tenemos la línea 123, tenemos la Policía de Infancia estará presta por todas las redes sociales, ¿para qué? Para atender cualquier requerimiento que necesite la comunidad. Estaremos prestos a orientarlos y a brindar la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes acá en el municipio de Uga.